Cebec presenta para estos Premios Corta 2018, Alicia Garmendia, presidenta del Grupo Iruña. Alicia ha desarrollado a lo largo de su vida una trayectoria profesional muy interesante, con mucha capacidad emprendedora en el inicio de su trayectoria y con un desarrollo profesional en su negocio, en el Grupo Iruña, en el ámbito de la hostelería, en el cual ha podido mostrar esa capacidad innovadora. Esa capacidad innovadora no solo en la línea de negocio, sino también a nivel social con su plantilla. En este momento está en la fase de transmisión de su proyecto empresarial hacia sus dos hijos. Saribatzuk, jasuditu. Bilgotarra edo emakume empresa buruaizate agatik. Baina orain, Cebec en Iritxiz, Alicia Garmendiak beribilbide bikainagatik corta saribat merezido. Mis primeros pasos en el mundo empresarial fue un poco por una circunstancia familiar, exactamente el fallecimiento de mi marido. Y me vi obligada a tomar un poco las riendas de un negocio que ya estaba en marcha, pero muy incipiente, como todo el mundo conoce, los cafés de Bilbao. En el año 93, que es cuando yo comencé a trabajar, Bilbao estaba sufriendo una transformación de una ciudad industrial a una ciudad de servicio. Es ahí donde nos dimos cuenta que teníamos un nicho de mercado. Hasta ahora solo se concebía el catering para colectividades, colegios, hospitales, y ahí fue donde se nos encendió la luz. Se nos ocurrió montar un catering de gama alta, que pensábamos que era inexistente, y para ello se creó una cocina industrial, viendo las necesidades tan imperiosas que había en ese momento por la transformación de Bilbao. Cada evento tiene su identidad y su forma de proceder. ¿Qué hace el grupo Iruña? Se vuelca en forma de producto, en forma de decoración, en forma de atender al cliente, y sobre todo mimarle para que él se sienta muy importante. Las nuevas líneas de negocios del catering Iruña están basadas en la gestión de espacios de terceros principalmente. Catering Iruña está en constante innovación. Recientemente se ha creado un catering online para dar un servicio totalmente inexistente en Bilbao. Recibir este premio para mí, por supuesto, supone un grandísimo honor, y espero que sea un ejemplo para las generaciones futuras. Recibir este premio para un Aberdeen Número. Recibir este premio para las generaciones de los participantes de la Biblia. Recibir este premio para mí, este premio para las generaciones futuras. Recibir este premio para volver al cual de мира fuera de sus fikertes semancip ей alวá Arenda Número, y entiérprese ese ben aquarium. Gracias.